Bueno, es un gusto como siempre enlazarnos hasta la Ciudad de México con el diputado Julio Carranza, es un gusto que reciba como siempre a Miguel Tellez Orduña El Charrito. ¿Qué tal diputado? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Charrito? Siempre dándote las gracias por la oportunidad de expresar la opinión acerca de los temas que suceden en el país. Oiga, pues hay muchos temas y muchas preguntas que hacer. Yo diría una de las primeras preguntas de este mes histórico, de estas fechas y de estas tristezas que se viven en el país y en el mundo entero. Pero yo creo que una prioridad a nivel de agenda global es la visita del señor presidente Andrés Manuel López Obrador con el señor presidente a la Casa de Washington, a la Casa de los Americanos, a la Casa Blanca. ¿Cómo contempla usted esta visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos? Pues la verdad es que ya hay muchas teorías que se pueden ver en esta visita. Para mí la principal es el respeto de un presidente de Estados Unidos a un presidente en México. Eso es lo primero que me marca. Y me lo marca así porque finalmente la necesidad de la visita fue aprovechada por el presidente de México, pero que le convenía más la visita al presidente de Estados Unidos que al presidente de México. O sea, estratégicamente fue una visita en donde le está mostrando el país de este vecino un respeto a nuestro país. Yo no comparto mucho o no comparto absolutamente nada la idea de la oposición y de algunos medios de decir que fue una visita de inmigrantes. Es que me asombra ver la memoria de corto plazo que se tiene porque realmente inmigrantes fue cuando vino a nuestra casa el presidente Trump a faltarnos al respeto, al faltarle al respeto a Peña Nieto, al venirle a decir en su cara que iba a construir el muro y que lo iba a pagar el país. O sea, cuando se supone que era una visita de cortesía, eso sí es una falta de respeto, eso sí fue inmigrante. Yo creo que todos los mexicanos, porque realmente inmigrante fue cuando vino a nuestra casa el presidente Trump a faltarnos al respeto, al faltarle al respeto a Peña Nieto, al venirle a decir en su cara que iba a construir el muro y que lo iba a pagar el país. O sea, cuando se supone que era una visita de cortesía, eso sí es una falta de respeto, eso sí fue inmigrante. Yo creo que todos los mexicanos sentimos esa parte en esa ocasión y pues me extraña que ahorita algunos medios y la oposición diga que es inmigrante lo que está pasando. El mismo Trump lo expresa en palabras clave en su libro, a mis enemigos los aplasto, a mis enemigos fuertes necesito negociar con ellos. Y ahí está muy claro, Trump con Peña y Trump con Andrés Manuel. Muy importante lo que está... Primera, yo intento en mi tiempo, en mis speeches y en mis opiniones, realmente no dar importancia a algo que no construyo. O sea, realmente la oposición está muy segura de que no quiere, pero no sabe exactamente que sí quiere. No están construyendo absolutamente nada, todo lo ven mal. Y la verdad de las cosas es que el incendio fue de estar en el que está el país, o sea, realmente lo crearon ellos. Nosotros estamos tratando de crear marcos jurídicos, de sacar leyes que ayuden a caminar al país con ese letargo de 30 años en que nos metieron. Entonces, al final de cuentas, ponerme a lo mejor a resultar no es mi tema, a lo mejor a tratar de denostar tampoco es mi tema. Simple y sencillamente, ellos tienen una oportunidad histórica de poderse sumar a esto que está haciendo. Que quiero aclarar, no es que el gobierno, tanto federal como el de los Estados, estén haciendo un trabajo al 100%, pero sí se está haciendo lo que se tiene que hacer, no lo que nos gusta o lo que nos gustaría que se hiciera. Es lo que el país necesita. Y este país que venía desmantelado en infraestructuras de salud, de educación, de seguridad, y digo desmantelados porque finalmente no le construimos infraestructura de muchas cosas en los últimos 30 años. O sea, se dedicó la clase política en los últimos 30 años a ver de qué manera saqueaba al país para que le tocara algo de manera personal. Y se abrió una brecha de desigualdad impresionante en todos los sentidos. Yo un ejemplo de desigualdad impresionante en todos los sentidos. Yo un ejemplo que pongo de parámetro es que simple y sencillamente en 1989, un miembro de familia, alguien que mantenía una familia, que ganara entre los 9 mil pesos o los 9 mil pesos, los 3 mil pesos, solo invertía entre el 3 al 5% en ese ingreso para transportarse. Llegamos a un 2018, 2019, 2020 en que nos acostumbraron a los gasolinazos, a todo resolverlo con gasolinazos. Y estamos ahorita invirtiendo una familia que gana, o un miembro de familia que gana entre 9 mil pesos y 13 mil pesos, está invirtiendo casi el 40% de ese ingreso en transportarse o en gastar en gasolina. O sea, al final de cuentas no nos damos cuenta que todo este desmantelamiento nos llevó a encarecer nuestra vida, y nos llevó a encarecer a tal grado que el 26% de las familias que están en esos márgenes se levantan todos los días a decir, tengo un billete de 500 pesos en la mano, o come la familia dos días o echamos gasolina al carro. O sea, ese tipo de cosas es lo que este gobierno está tratando de sembrar las bases, una infraestructura de levantar el nivel de producción de las diferentes refinerías, de hacer una refinería, terminarla en un par de años, para poder producir todo ese combustible que consumimos y que vamos a consumir en los siguientes 10 años. Creo que es un plan a 10 años para que mientras no se acabe el combustible fósil, lo sigamos utilizando porque tenemos una base de vehículos fósiles en el país, y todo lo que nos llega a nuestros manos nos llega volando, nos llega consumiendo odio. Al final de cuentas, no tengo nada que decir. La oposición creo que se le acaban los argumentos, y van a empezar como el hermoso hábito de fútbol a pesar de hacer algunas despertimañas para poder parar el ritmo que se está tratando de llevar para crear esas leyes que permitan al país avanzar como la que vamos a pasar hoy. O sea, es una ley que la debimos de haber pasado desde el periodo anterior. ¿Por qué? Porque no le permite al gobierno salir de las mafias de los que venden medicinas en el país, porque pusieron ese tipo de candados y ahorita se los vamos a quitar para que se pueda comprar en donde se tenga que comprar, en los mejores precios y en las mejores condiciones. Es el requerimiento médico que se necesita. Esas partes, la mayoría de los de la oposición no están viendo que son lastres. O sea, son lastres que hemos tenido porque finalmente crearon leyes para poder desarrollar una infraestructura económica para un grupo elito. Oiga, diputado, muy importante lo que usted está diciendo. Cayó Andrés Manuel, dice que cayó 60 puntos, que se encuentra en aprobación de 45 a 50 puntos. Mira, al final de cuentas, las encuestas le van a decir el resultado que quiera quien las paga. O sea, y tú lo puedes percibir. Realmente no estamos informados en muchas cosas como ciudadanía. Sí es cierto, hay una ciudadanía que no quiere Andrés Manuel, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son esas ciudadanías? Pues, de alguna manera, esos empresarios, esas familias que estuvieron ganando o generando dinero a expensas de esos negocios que se hacían con el gobierno en el país, con todo tipo de gobierno municipal, estatales y federales. Y no con esto te quiero decir, éramos finlandeses, lo vamos a cambiar de un día para otro. Mientras, hay que ir contra esa corriente que no está permitiendo el avanzar como quisiera avanzar el presidente y que se entiende, o sea, pierden un privilegio y pues cada persona que pierde un privilegio pues va a brincar, a chillar y a parlotear por volverlo a tener. Tal es el caso de Antorcha Campesina, de los líderes del CMC, de los accionales del PRI, bla, bla, bla. O sea, todos ellos tenían una forma de vivir a costas de un erario. Todavía no logran entender, por ejemplo, que solo el Congreso tuvo un cambio de 180 grados, 80 grados. O sea, era increíble, por ejemplo, que un diputado de la legislatura 63 ganaba casi los 13 mil pesos diarios y ahorita se están ganando los 300, pero que además tenían bonos por el famoso 023 de los moches jodidos de 6 millones de pesos al año y una serie de componentes que ahorita van a empezar a salir a luz con el caso de este cuate de Pemex que trajeron y que va a decir todo lo que realmente se manejaba. O sea, solo en 2019 se redujo de 9 mil 300 millones de pesos el presupuesto de la Cámara de Diputados a 3 mil 600 millones de pesos, casi un 60%. Todos los perros, y digo, es algo que de alguna manera tiene que ser y que se tienen que modificar muchas cosas más, como las que tú acabas de mencionar ahorita. O sea, sí ocupa y preocupa, pero no solo los comunicólogos. Pues te vuelvo a repetir, o sea, a mí y el chico de ustedes se han acercado muchísimo y ahorita estoy tratando de orientarlos hacia dónde deben de aplicar, pero no que lo vean como que uno es un interlocutor de eso, porque ya es un tema directo con el gobierno federal, una guerra, porque ese es el otro tema que no queremos enterarnos hasta que tenemos el problema encima. O sea, yo a mucha gente les he dicho esto no es una crisis económica y una crisis sanitaria. Esto es una guerra, una guerra contra un enemigo que no se ve, pero que sí se siente, porque cuando tienes a un par de familiares en el hospital y uno se te va, entonces empiezas a tener los tragos de esta guerra. Y es una guerra que nadie pidió, que nadie dijo que viniera, pero que aquí está. Y que de alguna manera nos mostramos muy inconscientes en que salimos y nos vale ni siquiera un pedazo de trapo o el lavado de manos básico. O sea, hay que tomar en cuenta que es un enemigo silencioso que cuando menos te lo esperas lo vas a tener encima y que nos viene a pegar en la peor etapa de salud en México cuando tenemos ya de base antes de que llegara el enemigo coronavirus. O sea, ya se morían de 35 mil personas al año de diabetes e hipertensión. O sea, ya teníamos un nivel muy alto por la mala alimentación que tenemos. Hasta ahorita se está pasando ya a palestra el hecho de lo dañino y autodestructivos que somos al consumir refrescos embotellados. Somos el primer país en Latinoamérica en consumo de refrescos embotellados. Una familia en promedio se gasta entre 88 y 120 pesos de consumo de la famosa bebida que no es la chispa de la vida, sino que te chispa la vida. Tú tómala durante 10 años consecutivos y te van a garantizar que vas a estar realizando en el hospital y no lo queremos entender, no queremos ver ese tipo de cosas. Gastamos en situaciones que no debemos de gastar. Pues sí tiene razón el diputado. Para despedirnos, diputado Veracruz 2021, pues ya está prácticamente más cerca que lejos. Veracruz dicen que los diputados en torno, los diputados de gobierno... Mira, yo no la vería como una ley a modo. Así lo está planteando la oposición. Mira, te voy a poner un ejemplo bien simple. En el 2000, si no estoy mal, 2014, 2015, la oposición pasa una ley a modo, que fue la reelección. Sí, cierto, sí, sí. Y también la pasa a modo, porque ellos no pensaron que iban a perder el control del gobierno del estado. Por eso la pasaron a modo. Ahora que ya se les revirtió, que ya no tienen el poder del gobierno, entonces dicen, ¿cómo la reelección? Cuando los dos diputados locales, Vingen y Marijose, ya se reeligieron. Y ellos se reeligieron con esa ley a modo. O sea, al final de cuentas, esto es así. O sea, ahorita que no están en el control, cualquier cosa que se intente pasar van a decir, es a modo. O sea, no es que sea a modo. Son las circunstancias que de alguna manera el estado requiere y se están pasando. Claro, hay cosas que convienen, por supuesto. Pero al final de cuentas, cuando les conviene a ellos, es a modo. Y cuando no, no es a modo. Y ahorita me corresponde estar pendiente de las leyes que se están pasando, pendiente del distrito, pendiente de necesidades de grupos, sacando situaciones de grupos, viendo cómo se generan aberraciones, a veces en las mismas secretarías y yendo a actuar en consecuencia, decir, ¿esto no está bien? O sea, ¿hay que hacer esto de esta manera? Porque, finalmente, esa es la parte que nos corresponde. Tenemos que caer en lo que, en otra vez, criticábamos, pues tenemos que hacer las cosas de manera congruente. Si antes yo criticaba a un diputado o a un funcionario público que se tomaba una foto cuando le obsequiaba una silla de ruedas a alguien y voy y salgo y hago lo mismo, pues al final de cuentas caigo como una persona incongruente. Espejo hablar de un comunicador social, la mueve en las redes, en la radio, TV y la prensa, comprometido con el derecho de la libertad de expresión, un hombre de empeño, ejemplo de la comunicación. Miguel, de Yeso Duña, el fotógrafo de las estrellas. Miguel, de Yeso Duña, transparencia y con mucha elocuencia. Cumple un año más de trabajo periodístico. El hombre que maneja la información veraz, es filántico, siempre hablando con sinceridad, carismático y su palabra es la verdad, un hombre reconocido a nivel internacional. En todo México, en el continente y más allá, andando en vanguardia en comunicarse social, luchador, fundador, en los medios es el mejor, trotamundo, fotógrafo de la playa superior. Miguel, de Yeso Duña, Es un gran, de ella es orgullosa Es un gran, de ella es orgullosa